¿Qué es el Ministerio de Deportes? Y José Luis Suero ofreció muchos datos e hizo referencia a la Federación de Pesas. Salimos de aquí muy contentos con todos estos datos que nos ofreció José Luis Suero porque él decía que del 2020 a marzo 2024, entre diferentes vías, pues la Federación de Pesas, el Ministerio le había dado unos 79 millones de dólares entre aportes y subvenciones. De pesos, de pesos. Entre aportes y subvenciones. Entonces, William, saludos, bienvenido aquí a Z Deportes. ¿Qué nos puede decir sobre todo esto? Bueno, ante todo, darle las gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan. No solamente a mí, sino a la Federación Dominicana de Pesas y a todo su comité ejecutivo que estaba muy enterado de todo esto. Y me corresponde a mí, en mi condición de presidente, de dar una serie de explicaciones, puesto de que nuestro amigo Chiguete ha dado una importante declaración que realmente pueden traer o prestarse algún tipo de confusión. Por lo tanto, hemos querido hacer este informe y venir aquí donde ustedes para realmente presentarles esto. Ante todo, quiero decirles que nosotros como Federación, y en mi caso particular, William Osuna, no soy muy dado a estar en los medios de comunicación, ni quejándome, ni diciéndome, ni nada. Nosotros lo único que trae es hacer el trabajo, trabajar y dar los resultados que todo el pueblo dominicano lo ha visto de nosotros. Entonces, pero realmente, nuestro hermano Chiguete estuvo por aquí y estuvo dando una serie de explicaciones con relación a los recursos que ha recibido la Federación Dominicana de Pesas. En ese sentido, Chiguete hizo una serie de aportaciones en lo que dijo que nosotros recibimos 79 millones de pesos de del 2020 hasta ahora al 2024 y realmente es así, pero realmente él lo planteó de esa manera. Quiero explicar, miren, para hacer el boom, planteó 79 millones de pesos. Eso quiere decir que en los 3.9 meses, 3 años y 9 meses que lleva la gestión, ¿verdad? Nosotros estaríamos, estamos recibiendo alrededor de 20, déjame coger el lente. Entonces, él habló desde 2020 hasta marzo de 2024. Correcto, correcto, correcto. Entonces, nosotros estamos recibiendo aproximadamente 20 millones 200 mil pesos al año. Sí. ¿Verdad que sí? De esos 20 millones 200 mil pesos al año corresponden 12 millones a la subvención fija. ¿Ven? Sí. Y otros 8 millones y pico que son para los aportes extraordinarios de nuestras actividades de participación en nuestros eventos. También nuestro amigo Chiguete nos dijo que nosotros estábamos invirtiendo el 95%. 85%. O sea, fue 85%, o sea, él dio 85%, yo me equivoqué, dije 95%, luego él aclaró que era 85%. Bueno, pero de toda manera, igual, que nosotros estamos invirtiendo eso en los gastos administrativos de la federación. Y realmente eso no es así. ¿Cuánto está el porcentaje? Porque lo que nos, hay que definir cuáles son los gastos administrativos de la federación. Mire, lo que tiene que ver con los gastos administrativos de las federaciones, que son los sueldos y salarios del personal administrativo, mensajero, la personal de contabilidad, los conserjes y todo eso, no llega, está aproximadamente entre un 38 y un 40%. Esos son los gastos verdaderamente administrativos de la federación. Que es lo que se supone que debe ser lo mandatorio, porque se supone que lo que se establece es que debe ser un 60% en deporte y un 40% en parte administrativa. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Yo te dije entre un 38 y un... Entre un 38 y un 40%. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los, con el, con el personal docente, llámese entrenadores, monitores, fisioterapia, masajita, los médicos y todo lo que conlleva ese proceso de preparación de los atletas, eso no se considera un gasto administrativo. Porque de acuerdo a la misión y la visión, el oriente nuestra, de las federaciones deportivas nacionales, todo aquello que incide en la preparación de un producto, no se considera un gasto administrativo, sino es parte del proceso del crecimiento. Y eso bien está estipulado en lo que tiene que ver en el Ministerio de Planificación y Economía. Eso está bien clarito ahí. O sea, no puede ligar eso, como que es un gasto administrativo, los incentivos y los sueldos que se le pagan a los entrenadores. Y tiene sentido. Tiene sentido, porque eso no es parte administrativa. Eso no es parte administrativa. Además de eso, además de eso, en una empresa normal, el costo de producción de un producto está ligado a los empleados que trabajan en la elaboración del producto. No se considera como un gasto, sino se considera como un costo de producción. Y en este caso, los atletas no vienen hechos. Nosotros recibimos jóvenes. Los atletas lo hacemos nosotros. Lo formamos, lo guardamos, lo preparamos y después lo presentamos al país como un producto ya terminado. Ese es el trabajo de eso. Y de ahí son esos gastos. Dijo también que nosotros hemos recibido, él nos ha dado, en este periodo, tres eventos clasificatorios, más que a cualquier otra federación. Y posiblemente sea verdad. No conozco la intervención de las otras. Y posiblemente sean verdad. Pero ustedes saben, nosotros hemos ido a seis y ellos no han cubierto tres. A seis. Esas tres, tan lejos como las que nosotros hemos ido, que fue Catán, no lo pagó el Ministerio de Deportes, me lo pagó el Creso. Cuba, a la Copa, al Gran Prix, lo pagó el Creso. Tailandia, tan lejos como eso, lo pagó el Creso. Y el Ministerio de Deportes no pagó el Campeonato Mundial en Colombia, que bien lo dijo él aquí, el Campeonato Mundial en Arabia Saudita, y nos dio algunos aportes para este. Pero de todo eso, seis eventos clasificatorios lo hizo ahí. Él mencionaba de que algunas federaciones internacionales amplían la base de la parte clasificatoria hasta con un fin comercial. Ahí voy, ahí voy. Dijo que eso era un negocio de las federaciones internacionales. Mire, y un técnico como él, da pena que diga eso. Cuando él sabe, yo soy miembro de la Federación Internacional de PESA, modestia aparte. Cuando él sabe que los regímenes de clasificación, las federaciones internacionales lo preparan, y el COI es que lo aprueba cada uno de esos sistemas de clasificación. O sea, quiere decir entonces que el COI tiene un negocio con eso. No, eso no es posible. Entonces, miren, para nosotros, verlo en esta situación, hemos tenido que recorrer mucho para nosotros poder asistir a todos estos eventos. Y quiero hacer un análisis rapidito ahí, de lo que históricamente ha sido el sistema de la asignación de las federaciones, la asignación fija. Miren, para el año 2005 a 2012, la Federación de PESA recibía 1.135.950 pesos. Eso es, perdón, mensual. 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 Ok. Para el periodo 2013-2016, nosotros recibíamos 1.200.000 pesos. Y ahí, para el periodo 2016-2020, bajo un acuerdo del Comité Olímpico, el Ministerio de Deportes y las federaciones, eso lo bajaron a 866.000 pesos para la Federación de PESA, no sé las otras. Y eso, porque eso solamente iba a ser para gastos fijos de las federaciones. Y que los eventos nacionales y los eventos internacionales se iban a dar por trimestre, de acuerdo a como nosotros llevábamos la programación. Porque, señores, con un millón de pesos, ustedes creen que nosotros vamos a cubrir todas las actividades que nosotros tenemos. Ustedes no se imaginan cuánto dinero hay que gastar para llegar a Tailandia. Un boleto aéreo para llegar a Tailandia está casi alrededor de 4.000 y pico de dólares. Y de ahí a Arabia Saudita casi 5.000, porque él lo sabe muy bien. Porque él está junto con nosotros y conoce todo eso. Pero me voy más lejos. Miren, cuando iba al campeonato mundial, en Arabia Saudita, no había los dineros, no había los fondos en el ministerio. Yo tuve que valerme de muchísima gente para que me ayudara en el caso de Luis Mejía y el señor Felipe Vicini. Y así se hablaron y buscaron el dinero. Pero usted sabe cuándo me olvidó nada. Seis meses después. Y esos seis meses, buscando y pagando para pagar los intereses que eso conllevó. Porque la federación está hasta aquí, de endeudada, para poder cumplir con los compromisos. Y yo le voy a leer todos los compromisos con los cuales nosotros hemos tenido durante todo este periodo. Una cosa. Entonces, usted mencionó cuál era lo que recibían por periodo. Y en este periodo, ¿cuánto trabajo? Y en este periodo, estamos recibiendo, al llegar al Francisco, entonces estamos recibiendo un millón de pesos. A eso se le aumentó aproximadamente 134.000 pesos. O sea, está recibiendo todavía menos que lo que recibían entre 2012 y 2016. Exactamente. Entonces, señores. ¿200.000 pesos menos? Señores, ¿usted sabe todo lo que ha subido, todo lo que se ha encarecido de ahí hasta la fecha? Wow. Sí. Entonces... Para que a nosotros, también encima de todo eso, se nos quiera culpar. Ahora, él dijo también, ¿cómo es posible entonces que las federaciones estén haciendo el fomento y el desarrollo del deporte? Una sola cosa le voy a decir. Miren, ustedes que han visto el trabajo de la federación, o por lo menos lo han escuchado, cada vez que hay una hazaña en unos juegos, ustedes escuchan un atleta diferente de la federación de pesas. Sí, sí. Eso no se llama fomento y desarrollo. Entonces, ¿de dónde aparecen? De la nada. Llegó un muchacho, ven, engancha lo que van a mandar pesas. No. Eso es porque se trabaja en el fomento y en el desarrollo, y se lo voy a explicar ahora. Entonces, a eso que está ahí, con eso, nosotros tenemos que mantener todo lo que hace la federación. Nosotros tenemos dos instalaciones, y da gusto si ustedes no han pasado por la instalación del Parque del Este, y todo el que me está escuchando lo sabe. Para que ustedes vean esa instalación después de los Juegos Panamericanos y hasta la fecha, cómo está. Que ahora se le va a hacer una intervención ahora para los Juegos Centroamericanos, y es una intervención mínima. Mínima es para adecuar unas medidas. Pero esa instalación se mantiene como el primer día que se le inauguró, con todo su baño, y todo su funcionamiento, su bomba, y todo eso. E inclusive, nosotros tenemos más de cinco años, seis años, que el transformador eléctrico de esa instalación se quemó. ¿Usted sabe qué tuvimos que hacer? Comprar un cable para pegarnos del transformador de la instalación de fútbol. Y de ahí, a cada rato está subiendo y bajando y se nos están quemando los aire y toda la cosa. Porque ahí también funciona como villa para nuestros atletas, con aire acondicionado y todas las comodidades que tienen. Y todo eso es con los recursos de la Federación de PESA. Y como les dije ahorita, nosotros estamos operando con un déficit de más de 200 mil pesos mensual. Y tenemos que estarlo buscando a través del crédito. También, con todo y eso, la Federación ha seguido trabajando. Nosotros no queremos estar metidos en medios de comunicación haciendo nada. Porque nosotros, eso no es nuestro interés. Nuestro interés es propiciar el trabajo y el desarrollo de nuestro deporte. Seguir dando los frutos que nosotros hemos dado a través de los tiempos. Y por lo tanto, miren, nosotros, del 2020 hasta la fecha, para que ustedes vean, él dijo aquí que es una de las federaciones que más dinero se le da. Fue así, ¿verdad? Sí, yo tengo aquí inclusive mis notas que entre parni, entrenadores, instalaciones, energía eléctrica, pago de personal del ministerio, son 149 millones de pesos. Hermano, quiero decirle a mi amigo Chiquetti que en esta gestión y no quería entrar en eso, no se le ha puesto a esa instalación de pesa, no se le ha puesto ni un ya, ni un brochazo se le ha dado. Todo ha sido de la Federación Dominicana, claro, de los mismos recursos que hemos recibido, pero allá no se ha hecho ningún tipo de intervención en esas instalaciones. Todo lo hemos hecho nosotros, todas las adecuaciones que hay aquí, nosotros lo hemos hecho, el mantenimiento, hemos sido nosotros que lo hemos hecho. Mira, para el que nos está sintonizando ahora, estamos hablando con William Osuna, presidente de la Federación de Pesas, quien nos ha pedido un espacio para responder algunas de las cosas que había manifestado la semana pasada José Luis Suero, el enlace del Ministerio del Ministerio de Deportes con el Movimiento Olímpico y las Federaciones. Entonces, William, usted menciona que en esta gestión no se han hecho inversiones dentro de las instalaciones. No, no, no se han hecho. Lo único que nosotros esperamos sí que se haga es que se les resuelva el problema eléctrico que nosotros tenemos. ¿Y cuánto es que cuesta un transformador? Bueno, eso ni me imagino. Lo que pasa es que hay un problema mayor que conlleva no solamente poner transformador sino un problema de cablería y una serie de cosas con todo lo que se quemó. Pero como no soy técnico en eso, sí he estado mandando las cartas para que nos ayude con eso, pero ya reiteradamente hemos hablado sobre eso. Pero quiero entrar en estos últimos detalles. Mire, en el 2020 nosotros participamos en los Juegos Olímpicos de Tokio y nosotros llevamos cinco atletas. De esos cinco atletas dos cogieron medallas. ¿Se acuerdan la medalla de Zacarías Bonal? Sí, sí. Y la medalla de Crimeli Santana. Los otros tres atletas cogieron diploma olímpico. O sea, que quedaron dentro de los primeros ocho. Eso se llama una gran hazaña de una federación. Y eso hicimos nosotros. Aparte de eso, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora, reciente, en el 2023 en El Salvador, nosotros asistimos con un total de catorce atletas. Cogimos dieciséis medallas. Aportamos el catorce por ciento del total de la medalla de los ciento treinta y seis federaciones que asistieron. Y cogimos el primer lugar por participación de federaciones. Fue la federación que más medallas que más medallas cogió. En los Juegos Panamericanos en Chile, recientemente, nosotros asistimos con nueve atletas y cogimos cuatro medallas. ¿Se escucharon? una de oro, una de plata y cuatro de bronce. Aportamos el trece por ciento del total de las treinta y una federaciones que fueron. ven. Ahora bien, él dijo que era la federación que más dinero recibía. Yo no quería entrar en esto y que me perdonen mi compañero federado. Pero no es verdad que nosotros estamos dentro de la mayor. Debieran de ellos de recibir. Ellos reciben y ojalá para mí que ellos recibieran más porque yo sé que el deporte de alto rendimiento necesita de más recursos. Y aquí yo lo que tuviera era abogando con todo en mi compañero federado y el comité olímpico a que al deporte se le asigne más recursos para su para poder tener nosotros un verdadero desempeño. Sin embargo, no ha sido así. Sí. De hecho, él mencionaba de que el cuarenta y nueve por ciento del presupuesto del Ministerio de Deporte se va hacia el alto rendimiento y que él como técnico entiende que eso no debería ser. Y obviamente, si el ministerio tuviera un presupuesto más amplio, pues ustedes recibirían mayores ingresos para el tema del desarrollo de los atletas. Pero sí debo de contestar lo siguiente. No somos los que más recibimos. Y me va a perdonar mi compañero federado que tengo que mencionar alguno. Menciona alguno ahí para ir cerrando. Miren, en el 2000, en ese mismo periodo, la Federación Dominicana de Balonceto recibió 218 millones, 193 mil 599 y aportó cuatro medallas. La Federación Dominicana de Baseball aportó 110 medallas, recibió 110 millones, 225 mil 167 y aportó una medalla. La Federación de Softball recibió 93 millones 201 mil pesos y aportó una medalla. La Federación Dominicana de Taekwondo recibió 150 millones 940 mil y aportó nueve medallas. La Federación Dominicana de Bolivor aportó 145 millones 226 mil 800 y aportó cuatro medallas. La Federación Dominicana de Utsu le recibió 87 millones de pesos. 87. 87, más que nosotros, 87 medallas y aportó cero medallas. Cero. Pero aparte de eso, está la Federación Dominicana de Clubes con 58 millones de pesos y la Federación de Pesa con 79 millones de pesos que se le ha dado. Ha aportado 22 medallas. Más medallas que todos ellos juntos con los 600 que se le ha dado ahí. No quiero entrar en ese tipo de detalles porque a mí nosotros no, eso no fortalece al deporte dominicano. Pero realmente tenía que venir a dar esto porque se creó una expectativa. Nosotros tenemos muchísimos acreedores que igual me dijeron Guida, pero es verdad, tú estás recibiendo todos los cuartos y tú no nos pagas y todos los días estoy pescando, mira, abóname ahí, cuídame aquí y eso ahí para mantener. Mire, nosotros mañana salimos a una base de entrenamiento con nuestro atleta clasificado para los Juegos Olímpicos por 87 días para Jarabacoa. Todavía está la hora, el Creso tiene que me va a ayudar y el mismo ministerio que lo tiene él en sus manos de que nos van a dar porque nosotros queremos ir y dar un buen desempeño en los Juegos Olímpicos, pero para eso ya yo tengo que buscarle el dinero para poder tener y darle alimentación y darle suplementación y ayudar a que esos muchachos lleguen ahí. Y ustedes han visto que en todos los Juegos el primero que sale siempre dando la campana es la Federación de PESA. ¿Por qué esas hazañas? ¿Por qué ese maltrato? ¿A qué se debe eso? Si nosotros lo único que hemos hecho es trabajar, yo no ando en medios de comunicación ni divulgando, ni diciendo, ni haciendo, pero ya, por Dios, era bueno y yo no podía quedarme callado con esto porque la gente tiene la percepción de que nosotros estamos recibiendo un paquete de dinero. ¿Cómo nos va a poner a nosotros que lo que se recibe del PAN y lo que se recibe? Eso no lo administra las federaciones. Nosotros no contratamos alimentación. Nosotros no damos ningún tipo de ese tipo de cosas. Lo único poco que nosotros damos es esto. Además de eso, quiero decirle que para hacer fomento deportivo en la Federación de PESA es muy diferente a cualquier otro deporte. Usted no ha visto un padre que dice, yo voy a llevar a mi hijo a levantar pesas. ¿Ustedes lo han escuchado? No, no. O ha buscado un muchachito o su mamá que dice, mira, mi hijo, yo voy a llevar a mi hijo a luchar o a boxeo. No, ¿verdad que no? Nosotros tenemos que irlo a conquistar con otras cosas, a trabajarlo, a cuidarlo, a ayudarlo y todo eso es un costo. Todo eso es a través de los incentivos. ¿Cómo nos dice Chiguete a nosotros que entonces, porque nosotros entonces nosotros en dónde está el capítulo de incentivo al deporte? Es así. Es que nosotros tenemos eso y muchos más. Y le voy a hacer esto último. Que aparte de todo eso, Beatriz me ve y me dice, mire jefe, usted se tranquilo porque usted sabe de dónde usted me saca. Beatriz Pirón. Beatriz Pirón. Y me dice, mire, un entrenador que la inició a ella de San Pedro Macorís se llama Javier Domínguez. Ella ya tenía a una niña. Ella dice, no, pero que yo tengo que ir a trabajar. ¿Quién me le va a dar leche y cosas? No ven, que yo te voy a ayudar con la leche y te voy a dar pasaje. Eso hacen los entrenadores de nosotros. Eso hacen cada uno de esos, incluyéndome a quien les habla. Para eso. Hemos tenido, a ella se le practicó una cirugía. Pregunte si ella pagó un solo centavo de eso para buscar el mejor especialista para que se le hiciera la cirugía. Todo eso lo paga la federación. Hay más de cuatro ya que han sufrido cirugía y todo eso somos nosotros. Los suplementos, un reforzamiento de la alimentación, todos los eventos nacionales que hacemos, todos los eventos regionales que hacemos. Entonces, eso no es fomento y desarrollo deportivo. Yo pregunto a Chiquete que de dónde sale y cómo nosotros vamos a tener los productos que le estamos brindando a la República Dominicana. Bueno, William, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Es importante todas estas informaciones que usted ha ofrecido y nada, nos mantenemos aquí abiertos a usted, si el Ministerio en caso de que quiera hacer cualquier aclaración, cualquier otra federación. Nosotros somos un medio abierto para el deporte dominicano. Y por último, nada de estos datos yo me lo he inventado. Estos datos están en el portal del Ministerio del Deporte, donde ellos han rendido su cuenta. Yo lo único fue buscarlo de ahí y hacer un resumen. Nada me lo he inventado. Todo esto está en el portal del Ministerio del Deporte. Ustedes entran ahí, se van a transparencia y ahí van a encontrar todo lo que están ahí con todas las federaciones, con todo el mundo. Yo no quería tener que mencionar eso, pero me vi obligado. Mire, en un minuto, dígame del Comité Olímpico Dominicano este rebuque. Ya eso está. ¿Usted en qué lado que usted está? Mire, yo estoy en el lado de la verdad. Ajá, ¿y cuál es el lado de la verdad? El lado de la verdad es cuando usted trabaja de acuerdo a lo que establece en sus estatutos. En el Comité Olímpico Dominicano, en esta gestión, se han violado todos los procedimientos estatutarios. Wow. Entonces, eso quiere decir que, por más que se quiera hacer, yo no quería hablar de ese tema tampoco, pero, ya me lo he tocado, por más que se quiera hacer, la confianza no va a retornar al Comité Olímpico Dominicano si no se somete a un proceso de adecuarse, porque cuando usted no representa sus propias leyes, usted está destinado a fracasar. Entonces, el movimiento ahora, yo creo que lo que necesita ahora es la unidad de todos, que todos nos sentemos a trabajar para fortalecerlo. que el Comité Olímpico vuelva a ser lo que fue en años anteriores con Luis Mejía, con el doctor Puello, los Roque Napoleón Muñoz, que era un orgullo ser, pero mira donde nosotros, mira donde yo he tenido que estar. Primero, porque tampoco no hemos tenido un Comité Olímpico que salga en defensa de las federaciones. Ese es el principal objetivo del Comité Olímpico, salir en defensa de sus federaciones, no atacarlas, no eso, sino trabajar con ellos para que podamos dar los frutos que realmente está necesitando el país. Porque como dijo Chiguete, aquí se invierte bastante en el deporte. Lo que pasa es que lo que tienen es que reorganizarlo mejor. Y para ello, necesitamos que haya una cabeza. Y la cabeza es el Comité Olímpico. En este momento, está Mara Mueblala. Bueno, muchas gracias. Gracias William por estar con nosotros. Vamos a una pausa y retornamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!